¡Gracias! Y voy a saludar a Alejandro Andrés Guerra, María Álvaro, Oscar Ortega y Juliette Pinch. Entonces, vamos entonces, yo quiero como comenzar a compartir pantalla porque tenemos siempre dos evidencias que requieren mucho de estar atentos a las aplicaciones que haya porque son dos evidencias que son un poquito largas y que requieren mucho en la parte de entender las orientaciones que vamos a tener. ¿Listo? Entonces, iniciemos compartiendo pantalla. ¿Listo? Estamos hablando por aquí, por el chat y ya listo, ya le dije informe que ya inicié. Bueno, entonces voy a compartir pantalla para que entonces veamos lo que vamos a trabajar en estas dos evidencias que tenemos en esta fase, en esta actividad de aprendizaje, de proyecto de aprendizaje. Bueno, vamos a irnos entonces, entremos a nuestro espacio virtual. Voy a entregar mi espacio y nos dirigiremos a la evidencia. Vamos aquí al programa de formación. Analiz, formación. Recuérdeme su ficha, 228.15.72. ¿Cierto? ¿Cierto, Andrés? ¿Cierto, Juliet? Bueno, la mía era la de... la que termina en 9.57. No, sí, porque eso se funcionó, ¿cierto? Ajá, sí. La ficha en la 2.28.15.72. ¿Listo? Ah, sí. Ok. Listo, estamos aquí en nuestro espacio virtual. Aquí nos vamos entonces a contenido de curso. Nos vamos a proyecto. Nos vamos a la fase de desarrollo en la actividad de proyecto número 8. En esta actividad de proyecto número 8, tenemos un material de formación y un material complementar. Ese material de formación es súper clave en la... en el desarrollo de la... perdón, un poquito de dos... De la actividad que íbamos a... las dos evidencias que íbamos a orientar. En la materia de formación nos van a brindar el material que necesitamos para el desarrollo... para el desarrollo de la evidencia que está asignada. Nos vamos a... bajamos un poquito y encontramos aquí el primer actividad que la AP-08, que se llama Inglés, es la aplicación de estrategias para comprensión de textos técnicos. Un momento, por favor. Y tenemos la actividad que se llama Inglés, presentación oral, mi idea de proyecto. Es el anuncio que nos publica la instructora Doris para la Bilingüismo, que son dos evidencias que tenemos aquí asignadas. Taller de eficaz y estrategias para la comprensión de textos técnicos y una presentación oral. Vamos a reforzar dos... dos habilidades muy importantes en inglés. Lo que es la lectura, comprensión de lectura y la... y la producción oral, que es la de speaking. Entonces, vamos a comenzar con el taller y vamos a mirar las orientaciones que este nos da. Vamos al taller y posiblemente nos vamos acá, donde nos dan el espacio de la... de... tanto como el instrumento de evaluación, el formato de desarrollo de evidencia y esta vez nos están analizando un documento adicional. Yo ya estos archivos los tengo descargados. Aquí los tengo ya posiblemente antes de conectarme con ustedes. Yo siempre pues trato de mantener la información... ya verificada. La voy a abrir. Al descargar este archivo, me descargo un archivo de Word, que es el APO-AA9-D05. ¿Listo? Entonces, vamos a mirar y abrimos... abrimos un poquito de qué nos trata este archivo, que es la primera orientación del taller. ¿Vamos bien, chicos? ¿Sí o no? Sí, profesor. No, gracias mucho. Pero quiero escucharlos a todos. Quiero escucharlos siempre a los mismos compañeritos. Me parece genial. Listo. Vamos a mirar entonces las orientaciones. Aquí son las orientaciones del taller que nos va a... porque aquí tenemos dos archivos. Aquí nos muestra un formato y nos muestra el documento adicional. Este es el taller y este es el formato donde están las orientaciones. Vamos a ver primero que sí. Estas son las orientaciones que nos va a dar. Nos dan una introducción de la importancia de la comprensión lectora y específicamente la parte técnica de formación. En la parte de la vida académica, del proceso de formación que están siguiendo ustedes, es muy común enfrentarse a todo tipo de fiestas en los que usualmente se presenta información de carácter técnico relacionada con el área de estudios en la que nos desempeñamos. Gran parte de este compilado texto se encuentra escrito en lengua inglesa por ser esta una de las más utilizadas en las comunidades científicas y académicas a nivel de educación nacional. Dicen que la parte científica se escribe en inglés y creo que la parte de su programa de formación, usted encuentra muchos textos técnicos, de acuerdo, porque uno consulta en la web y le sale de cuatro, si hay texto que le descarga, le aparece cuatro en inglés y el resto en español o intercalan los dos idiomas en el documento. Por lo anterior, es importante que desargue habilidades de comprensión de lectura que le permitan relacionarse con textos académicos y técnicos escritos en la lengua extranjera con facilidad. Tenga en cuenta que la lectura de estos textos no se limita al solo reconocimiento de palabras, sino que debe tener habilidades más complejas como las de son identificar ideas implícitas, hacer inferencias, encontrar argumentos y opiniones, entrar ideas principales y secundarias, así como identificar vocabulario e información específica. Una comprensión lectora, la comprensión lectora requiere de leer, releer y volver a leer para poder entender qué me está transmitiendo ese texto. Entonces, demos cuenta que a veces es un hábito que la lectura un poco lo tenemos, pero cuando llegan a otro ejercicio, nos exige un poquito más porque va a ser en un segundo idioma que realmente en español muy poco lo hago y me lo va a exigir en un segundo idioma. Entonces, aquí vamos a trabajar pura comprensión lectora en forma técnica. Con el propósito de ayudarles a desarrollar esas habilidades, se ha propuesto la presente evidencia de aprendizaje la cual consiste en aplicar las cuatro estrategias de comprensión de lectura que se abordaron en el material de aprendizaje. Para llevar a cabo esta evidencia, usted debe realizar lo siguiente. Lo primero que tenemos que hacer es revisar cada una de las cinco estrategias de comprensión de lectura incluidas en el material de aprendizaje. Se llama Strategies for Successful Reading. Estrategias para tener una lectura exitosa. Estas estrategias son Using an English Dictionary for Improving Reading, Identify, Apply, Main Ideas, Finding Arguments in Your Reading, Making a Line of Reading, and Finding Hypothesis, Explanation, and Conclusion in Readings. Hay tres cinco estrategias. ¿Dónde encontramos esta información que nos están diciendo? Yo les comentaba. ¿Se acuerdan que en el material de formación, que es este, vamos a encontrar unos OVA? Aquí lo súper que me encantó es que tanto la multimedia como el PDF se encuentran disponibles. El primer punto, ¿cuál es? Según las orientaciones, voy a regresar un poquito acá, vamos a buscar en este material complementario, Strategies for Successful Reading. Y aquí lo encontramos, Strategies for Successful Reading. Aquí tenemos tanto la parte multimedia, que aquí ya lo tengo abierto, y también está el PDF, que también lo tengo disponible. El PDF creo que es este. Un momentito. Este es el PDF. El PDF es este, Strategies for Successful Reading. Tiene 20 páginas. Y en la tabla de contenido nos aparecen uno, dos, tres, cuatro, las cinco estrategias que nos están dando a conocer en las orientaciones. Que primero tenemos que ir. Primero el material. Tenemos la parte multimedia, que es este. Strategies for Successful Reading. Bien, aquí tenemos la parte multimedia. Es lo mismo que podemos encontrar en PDF, pero aquí es un poco más entertaining, más dinámico para, pues, tener información. Aquí están las cinco estrategias. One, two, three, four, and five. Entonces, estas son las cinco estrategias que tienen. Primero hay que leerse este archivo, verificar de qué se trata cada una de esas estrategias. Y es como un material de apoyo en cada una de esas estrategias que nos están mostrando. Listo. Sigamos con las orientaciones. Volvemos al punto uno. Ya fuimos al material y ya encontramos las cinco estrategias. Es archivo 20 hojas. Lo pueden ver en PDF o lo pueden ver en multimedia como está en el material complementado. Ya contemos esa información, vamos al punto dos. Ahora vamos a descargar el documento que se encuentra anexo bajo el nombre de taller de aplicación de estrategia de lectura para la comprensión de textos técnicos en inglés. En dicho documento, usted va a encontrar una selección de cinco textos para los cuales deberá aplicar cinco estrategias de lectura expuestas en el material de formación, de acuerdo con las instrucciones dadas en el taller. ¿Cuál es ese documento anexo? El mismo que nos están dando. Me regreso un poquito más, chicos, aquí a la actividad que se llama el taller. Y aquí es el número tres. Aquí está el documento adicional. Este documento adicional, ya lo tengo descargado aquí, es un archivo de PDF. Perdón, de Word. Perdón, sorry. Ya estamos en el taller. Aquí nos dice actividad de proyecto number en proyecto ocho, Strategy for Successful Reading. Entonces, y aquí nos aparece el nombre para colocar el nombre de cada uno. Ya cuando nosotros hemos tenido todo este material, el PDF, sea la forma de multimedia o de PDF, ya nosotros descargamos este archivo, que es el taller, y ahora vamos a hacer, este archivo tiene 12 páginas. Y ese es el taller completo que vamos a utilizar, y es el que van a realizar y el que van a enviar. Lo que vimos ahora, tanto el material de multimedia como PIDE, es el material apoyo para realizar esta actividad. ¿Qué vamos a hacer aquí en este taller? Vamos a aplicar las estrategias de la comprensión que leímos allá, aquellas cinco que nos estaban mostrando. ¿Cuáles son esas cinco que nos estaban mostrando? Vamos a recordarla. La primera es, usa un diccionario inglés para mejorar tu lectura. La otra, entender las ideas principales inmersas en el texto, identificar argumentos en la lectura, hacer tomar notas de lectura, y encontrar hipótesis, explicaciones y conclusiones en la lectura. Esas son las cinco estrategias que vamos a ver. Y son las que vamos a nosotros a tener en cuenta para hacer este taller que nos va de nuevo a tomar unos pequeños textos y en base a esos textos vamos a realizar unos ejercicios. Comencemos. Lee cada texto cuidadosamente y completa las llaves propuestas y los ejercicios para aplicar las estrategias de comprensión lectora discutidos en el material de aprendizaje. Estas estrategias están aplicadas, son las aplicadas en este caso. Using an English Dictionary for Improved Reading, usar un diccionario de inglés para mejorar la lectura, identificar las ideas principales inmersas en la lectura, encontrar argumentos en la lectura, tomar notas de la lectura, y encontrar hipótesis, explicaciones y conclusiones en la lectura. Nos vamos utilizando un diccionario de inglés para mejorar la lectura. Aquí nos dice, lea el siguiente pasaje acerca de What is Process Mapping? Acerca de Process Mapping. Acerca de este, tomaron este texto. Y selecciona las cinco palabras que tú no conoces y que no son familiares para ti. Para cada palabra escogida, escribe una, incluye, dar una entrada en la siguiente información. Por ejemplo, este es el texto que vamos a leer. Tum, 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 tum. Cogimos este, este es el texto que vamos a leer con la orientación. La cogemos, tu, tu, tu y leemos aquí. Después de leerlo, nosotros vamos a escoger cinco palabras que desconocemos. La van a escoger, que realmente no son familiares. Voy a buscar cinco palabras. Una vez que contemos esa palabra, vamos a escribir. Por ejemplo, miremos aquí el ejemplo. Por ejemplo, yo no conozco la palabra, por ejemplo, brainstorm. Brainstorm significa lluvia de ideas. Brainstorm es lluvia de ideas, por ejemplo. O podemos aquí, improvement, de mejorar, mejoramiento. Aquí. Esta palabra no la conozco yo, por ejemplo. Y yo la selecciono. Al seleccionar una de esas cinco palabras, yo voy a buscar en un diccionario, porque nos dice, vamos a aplicar la primera estrategia, en este caso, diccionario. Les voy a recordar el diccionario virtual que siempre les relaciona para trabajar bilingüismo. Se llama Word Reference. Word Reference lo podemos trabajar tanto en el PC o lo podemos descargar en la Play Store con una aplicación de Word Reference como tal. Listo. Hay un... Por ejemplo, improvement. Esa es la palabra que, pues, no, en este momento, me parece, no me pareció familiar y aquí se coger de dos a cinco palabras. Esa palabra, improvement, en inglés, cuando aparece una N, es un sustantivo, es un noun. Entonces, al yo escoger esa palabra en este taller, yo la escribo, por ejemplo, aquí pongo el flujo, aquí pongo un insight, una de las palabras dentro, pues, como ejemplo. Y yo lo busco, es un noun, mire que aquí me apareció, N, que es un noun. Yo escribo, y escribo la pronunciación, la pronunciación fonética, pidieron muchas cositas aquí, la pronunciación fonética, de un noun, improvement, es esta. Aquí se encuentra la escritura, simplemente es coger, copiar y pegar. Después, mirar, si esa palabra, improvement, tiene otras connotaciones, en el diccionario. Por ejemplo, yo puedo colocar improve, improve, improvement, viene de improve, improvement, aquí improve, es mejorar, o, hacer mejoras, que se convierte en un verbo. Aparte del improvement, tengo improve, que viene de esa palabra, y yo hago la organización, mire que insight, a describir, insightful, es un adjetivo, insightfully, y es un adverbo. Ustedes, con las palabras que van a coger, les van a buscar, si es un sustantivo, si también cumple como verbo, si también cumple como adjetivo, y si también cumple como adverbo. Si quizás se enredan un poquito, aquí en el diccionario, yo busco en Google, y busco acá, improve, por ejemplo. aquí nos dice, improvement, en un sustantivo, también, busco aquí, improve, se convierte en un verbo. ¿Será que habla improvemently? Vamos a ver si existe. No. Esto es una palabra que solamente existe como verbo y como sustantivo. ¿Ok? Al yo escoger esa palabra, ya la estoy colocando, si puede también cumplir con un sustantivo, puede cumplir con un adjetivo, con un verbo, una adverbo. Cuando ya hemos escogido esa palabra, nos piden acá arribita. Aquí ya están las otras palabras de la Word. Ya escogimos. Después buscamos la definición de la palabra. Usa tus propias palabras para escribir la definición. Ahí esta parte, yo sí la veo un poquito muy exigente, porque yo, por ejemplo, con mis propias palabras, yo diría que también nos podemos apoyar en la web, en la definición de esa palabra, porque el punto que haría, o si usted la busca, y la puede simplificar el significado que te da, y lo puede colocar. Si en caso no ve con sus propias palabras, simplemente coge la definición de la web, y la pone aquí. No voy a tener ningún problema, porque realmente da la definición de la palabra que no conozco. Si me están pidiendo una palabra que no conozco, debo verificar primero qué significa. Para ya tener en cuenta, para con mis propias palabras, pero si en caso que no pueda, que de pronto se me dé muy difícil, yo simplemente cojo el meaning de la web, y lo pongo acá como esa definición. Y después que hagamos el significado de esa palabra, buscamos la oración, por ejemplo, en este caso, donde aparece improvement. Improvement aparecen aquí. Help team idea for process improvement. Y aquí me piden la oración en cual las palabras es encontrar a lectura. Lo que hago es copiar, y como muestran aquí, agregar el pedacito de texto donde aparece esa palabrita. Y por último nos dicen una oración en tu propia palabra, usando la nueva o desconocida palabra. Entonces, hay que tener muy en cuenta que es un ejercicio larguito, que nos va a pedir de cinco palabras, que vamos a buscar en cada uno de estos de este texto, utilizando la primera estrategia, y después buscar primero, sí, qué más otros roles tiene esa palabra, si es un adjetivo, un verbo, un verbo. Como segunda opción, dentro de esa palabrita que encontramos, vamos a buscarle significados, o darlo con sus propias palabras. Si lo puede hacer, perfecto, y si no, pues le es muy difícil, la cojo y la huele a significar en inglés. Si yo, por ejemplo, yo busco una vez, what is improvement, improvement meaning, aquí me va a salir. Improvement, an example of improving or being improved. Entonces, si yo me es muy difícil, yo simplemente lo que hago es copy and paste, porque sé que no es fácil dar un significado, una palabra con las propias palabras, y ahí me hace un ejercicio que apenas estamos en un calentamiento, de un dream comprehension. Bueno, pero el que lo puede hacer, perfecto, listo. Después de buscarle su significado, vamos a buscar el pedacito. En este texto, en el que está aquí, a las orientaciones, donde se encuentra esa palabra, y copy and paste, y la ponemos acá abajito. Y por último, vamos a mirar una oración, donde podamos utilizar esa palabrita. Por ejemplo, improvement, es mejorar, mejoramiento. Entonces, yo como utilizaría una oración, es decir, por ejemplo, she's improvement, her English skill, ella está mejorando su, su, sus habilidades en inglés, ya esa oración, ya usted la ha asistido. Aquí están los espacios, de la palabra número uno, número dos, número tres, número cuatro, número cinco, de ese primer punto, que es de la primera estrategia de vocabulario. Chicos, ¿nos vamos bien? Sí, profe, sí, sí se lo entiende. Ok, vamos entonces para el punto, ahora estamos por el punto dos, que es la segunda estrategia. ¿Cuál es la segunda estrategia? Identificar las ideas, las ideas principales implícitas en el ruido. ¿Qué es eso? Aquí nos dan otra instrucción, allá fue vocabulario, y buscarlo, usar el diccionario. Aquí es, ¿qué? leer el siguiente parte de un texto, de un artículo, acerca de las razones de no usar el software con un open source. No sé qué es open source. ¿Qué significa open source? ¿Quién me ayuda? Ya es un lenguaje técnico. Source. Una fuente, causa, fuente, ¿quién me ayuda? ¿Qué es source para ustedes? Razones para no usar un software ya abierto. ¿Será así? Vamos a mirar. Sigamos. Leemos este pedacito. Nos dan una parte de un artículo, acerca de este tema de los software. Razones para no usar un software abierto. Vamos a verlo usado. Vamos a mirar si le damos contexto. De una fuente, de una fuente usada. Listo, mirá, no sabes, démosle contexto. Este artículo, que es un pedacito de ese artículo, que es, vamos a identificar la idea implícita del autor, está tratando de comunicar en el pasaje. Cuando leamos aquí, nosotros tenemos que identificar cuál es la idea que nos quiere dar o transmitir el autor con este pedacito de este artículo. Recuerda que eres capaz de encontrar la idea principal o implícita que necesitas para enfocarte en los detalles que lo apoyan y que ellos tienen en común. Recuerda seguir los siguientes pasos. Primero, identifica el tema del pasaje de la lectura. ¿De qué se trata este pedacito que me está dando? Segundo, lee el pasaje y anota o nota, o anota los detalles que más apoyan o que son los más fuertes en la lectura. Y después, pregúntate a ti mismo si el autor está tratando de decirte algo acerca del tema. Y después, cambia el tema en más, lleva el tema en una oración que refleje el propósito del autor y que podría implicarte en la idea principal. Por ejemplo, en este pedacito de artículo, de acuerdo a este artículo que se llama así, nosotros vamos a mirar cuál es la idea principal que nos está dando a conocer el autor, simplemente. y aquí en este espacio vamos a escribir cuál es el tema del pasaje del reading, cuál es la idea principal que nos está refiriendo el pasaje o los párrafos del reading, y qué detalles puedes encontrar en la lectura que apoye tu propósito en identificar la idea principal. Tenemos tres espacios de acuerdo. Por ejemplo, Linux ha hecho un impacto grandísimo en el mercado de servidores, pero a la vez no se dice por qué es el mercado del escritorio, y por buenas razones debido a que está dando grandes pasos en los últimos años. Es aún tan, 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 ya seguimos aquí leyendo y buscamos cuál es la idea principal que nos quede a este artículo o este pedacito de artículos del ejercicio. ¿Cuál es esta segunda estrategia? Identificar ideas principales que están implícitas en el texto. ¿Listo? Y completar cuál es el tema, cuál es la idea principal que refiere el texto, y en qué etapas para encontrar la idea principal en este texto. ¿Ok? O cuáles fueron los detalles que utilizaste para encontrar la idea principal en el texto. ¿Listo? ¿Preguntas? O sea, hay que leer el texto y responder esa pregunta. Ajá. Así es. Esas tres. Uno, dos y tres. De acuerdo a la segunda estrategia de la comprensión lectora que nos están dando aquí en las orientaciones. ¿Ok? Listo. Seguimos. Vamos para la tercera estrategia que es encontrar argumentos en tu lectura. Otras orientaciones. Léa el siguiente, aparte de este artículo, acerca de cómo estudiar y conocer los impactos de la información de los recursos humanos, el sistema de información de los recursos humanos, o perdón, las políticas en el sistema de información de los recursos humanos privados. Este es un artículo de este señor, ta, 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 identifica los argumentos que van en contra y que están implementando estos sistemas de información. para encontrar los argumentos, completa los siguientes pasos. Listo. Estas son las orientaciones. ¿Y cuál es la parte del artículo que nos están dando? Es este señor. Esto que tiene aquí, resaltado con otro colorcito. Impacto de las políticas privadas, los sistemas de los recursos, información de los recursos humanos. Comenzamos de atrás hacia adelante. Cuando vamos, en base a este texto o esta parte de este artículo que nos dan, vamos a identificar los argumentos que van en contra y por qué están implementando estos tipos de sistemas de información. De acuerdo a lo que vamos a encontrar aquí, nosotros vamos a hacer esto. Primero, identificar el sujeto o el objeto, el sujeto de lo que está hablando el texto. Vamos a buscar de qué está hablando él en este texto. ¿Qué nos está dando a conocer? Segundo, encontrar los argumentos de por qué está implementando estos sistemas de información en los recursos humanos. Recuerda que tú deberías ver todas las razones y explicaciones del autor para que el pasaje nos provee y exprese que estamos utilizando estos sistemas de información para organización en algunas de buena forma o en algo bueno. Tercero, vamos a encontrar argumentos que encuentran implementando el sistema de información o en los recursos humanos, buscar los detalles del autor, lo que introduzo o lo que incluye en el pasaje de la lectura para convencerte que implementa estos sistemas de información que no son buenos. O sea, ¿por qué los está implementando si teniendo en cuenta que no son buenos? Y por último, vamos a tomar apartes o los reportes en contra del tema, expresa si tú, si estás de acuerdo o estás en desacuerdo de la implementación de los dos sistemas de información y que proveen y provea tus propios argumentos. Esto es un, esto, esa estrategia de argumentos requieren leer, leer y leer, al igual que las dos primeras. A mí me hubiese gustado que no hubiesen comenzado tan específicamente con un taller, sino que hubiesen dado primero una práctica de comprensión lectora para conocer cómo un aprendiz saca argumentos, cómo un aprendiz saca detalles y cómo saca ideas principales y aún más vocabular. Ese es un taller de puro vocabulario técnico de acuerdo al proceso de formación que están recibiendo y cada uno y cada ejercicio lleva consigo una estrategia de comprensión lectora. ¿Qué vamos a hacer en esto? Nos están pidiendo estas apartes de acuerdo a las orientaciones de esta tercera estrategia. ¿Qué nos da o cuál es el tema o a qué nos lleva en la lectura desde ese pasaje y lo que está hablando o de qué se trata? Simplemente escribir de qué se trata este artículo o este artículo o parte de artículos que nos están dando de qué se trata. ¿Cuál es el tema relacionado en este ritmo? Vamos al 3.2. ¿Cuáles son los argumentos en contra para de en contra o a favor de la implementación de esos sistemas recursos humanos que están dados en pasaje? Vamos a y por qué en contra y para qué o en contra de qué. Recuerde que against significa en contra en contra de qué y a favor de qué. Listo. Arguments por a favor y arguments de qué en contra. Aquí ponen ¿cuántos? Siete siete de cada uno de acuerdo a lo que encontremos en esta lectura. Y una vez más nos piden cuál es la opinión de acuerdo a la discusión del pasaje. ¿Estás tú en contra o no de la implementación de los sistemas de recursos humanos? ¿Darte opinión? Entonces hay toca escribir un poquito más de acuerdo a esa lectura. ¿Vamos bien, chicos? Es una actividad o un taller un poco largo y con muchas cositas. No sé hasta cuándo va esta actividad. Realmente no recuerdo. Pero aquí sí requiere como un tiempo que usted siente, siente y no sé si trabajarlo en rupitos. ¿Qué les parece? ¿Cuántas personas están conectadas? Yo opino que sí porque está larguita. Sí, señora. Es una actividad larguita que requiere pero es que les digo que es un trabajo de dos que los dos deben de participar para que tengan cada uno no se van a partir todas esas sino que tengan argumentos de acuerdo a las rotaciones que le están pidiendo cada actividad. Sigamos y ya miramos qué hacemos. ¿Listo? Bueno, nos vamos para la estrategia número 4 que se llama tomar, hacer anotaciones de la lectura. Leer artículos acerca del procesamiento del lenguaje natural por ejemplo que es el lenguaje de señas y tomar anotaciones incluyendo la información más relevante. Recuerda seguir los pasos descritos abajo. Comencemos agregando una introducción que incluya su oración inicial acerca de la lectura. ¿De qué? ¿Cuál es? ¿O de qué? ¿De qué se trata la lectura? ¿O de qué se trata? ¿Realmente de qué nos habla esta lo que nos estamos haciendo? Agrega tus principales puntos o tus ideas relacionadas a lo que vas a leer, tus puntos de vista y expande con o y agrega otros puntos que haremos de por ejemplo si este te parece principal y cuáles otros pueden estar dentro de ese punto principal como unos subpuntos o unos como decimos títulos y subtítulos ahí también puedes trabajar eso. Entonces esa es la lectura que van a hacer un poquito más larga aquí van a escribir la introducción y la introducción es acerca de qué se trata ese texto. Vamos a encontrar la primera idea de ese punto vamos a encontrar otros subpuntos una segunda idea principal otros subpuntos una idea tercera principal y otros subpuntos y listo de acuerdo a las orientaciones que nos están dando aquí agregar la introducción que incluya una oración de acuerdo a la idea principal agrega sus propios puntos y sus puntos de ruido ok de acuerdo en 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 PL que es el natural language muy bien y por último tenemos finding hypothesis explanation and conclusion in reading qué quiere decir esta estrategia que nos habla sobre encontrar hipótesis explicaciones y conclusiones lecturas vamos a leer una vez más nos dan otra lectura es un poco más larga vamos a leer vamos a leer el siguiente artículo en el impacto de la tecnología de la información en las organizaciones escrita por este señor en el centro de la investigación futura y encontrar la hipótesis del autor que está tratando de decir acerca de eso no olvide además hacer una lista de las de los detalles principales y explicaciones que provee para la idea dada en el texto cuál es el texto todo esto de aquí van a a completar estos ejercicios cuáles son de cuáles son las ideas principales en el pasaje de qué se discute después cuál es la hipótesis de la teoría del autor que está tratando de probar de acuerdo a la información la tecnología de la información y por último qué argumentos ejemplos detalles y explicaciones el autor usa para apoyar su idea o hipótesis es lo que vamos a hacer en la primera actividad que se llama learning strategy for reading comprehension que son las cinco estrategias con cinco ejemplos y cinco perdón con cinco lecturas y con cinco ejemplos implícitas por cada una de ellas ok entonces lo podemos hacer individual si lo quiere hacer individual no problem y si lo quiere hacer máximo dos no tres ni tres ni cuatro y lo pueden también presentar al momento de enviarlo hagan su portadita y coloquen los nombres de los compañeros porque a veces lo manda cada uno y el otro no sé si también está dentro del grupo y pues no tengo revisión de la participación leer 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 y leer si es una actividad que requiere de una de una de una minuciosa lectura porque dos cinco estrategias nos dan de un texto corto que comienza y termina ya mostrando en la última estrategia un artículo completo ok listo chicos aquí vamos a hacer lectura y vamos a hacer escritura dos habilidades súper importantes en el idioma inglés ok chicos listo profe muy bien ahora nos vamos por la segunda evidencia voy a traer aquí un momentico vamos para la segunda evidencia porque esta era la primera pena chicos y ahora nos vamos para la segunda evidencia que se llama inglés presentación oral mi idea de proyecto esta esta actividad cuando dicen presentación oral ya nos estamos hablando de una presentación en audio que es un speaking vamos a hablar pero antes de hablar tenemos que seguir unas orientaciones tienen que hacer una escritura que en base a esa escritura que van a organizar es la que van a hacer van a hacer una presentación oral apoyándose sea digitalmente o físicamente con posters o de acuerdo a ese proyecto que están realizando vamos a ver entonces las orientaciones de acuerdo a lo que nos pide en esta presentación mi idea de proyecto me voy a ir acá ya descargué estos archivos voy a regresar un momento tenemos la evidencia la orientación es el perdón de evaluación y el formato yo nos dan ahora un formato donde tenemos pues que hacer la parte escrita de esa presentación miremos pues voy a subir un poquito y vamos a esas orientaciones en nuestra vida vamos a mirar perdón construcción de diseño y construcción de software a la medida para el sector empresarial recuerden mi idea de proyecto si ya tienen un proyecto en avance o que tienen uno diferente que les parece súper importante será chévere mostrarlo lo pueden hacer pero miremos de qué se trata en nuestra vida laboral o personal es muy común enfrentarnos a situaciones en las que se requiere realizar exposiciones o presentaciones orales ante un público o una audiencia determinada con el fin de lograr un propósito específico el cual puede ser lograr vender un producto exponer y argumentar una opinión liderar una reunión de trabajo hasta persuadir a una persona o grupo de personas con respecto a un tema determinado en cualquiera de estos casos será necesario que tengamos un buen dominio de la expresión oral y una buena capacidad de comunicación ya que nada sirve tener una idea un conocimiento si no somos capaces de transmitirlo efectivamente considerando la importancia que lo anterior tiene para el contexto académico y laboral se ha propuesto la siguiente evidencia de aprendizaje en la que usted deberá preparar realizar una presentación oral en la que relatar a su instructor y compañero cuál es la idea en la que se encuentra trabajando como parte de su proyecto formativo para completar esta evidencia usted deberá revisar lo siguiente punto den algún stop aquí vuelvo y retomo el proyecto que esté usted en desarrollo que ya está en ese proceso de formación que tiene un proyecto que esté realizando y que esté en desarrollo para mostrarlo como un producto al final de la formación ese lo pueden tomar o alguno que es totalmente diferente al que estén trabajando y que sería una buena idea utilizarlo ¿qué nos dan? dicen primero planear y preparar su presentación elaborando el esquema correspondiente para lo anterior deberá descargar el formato oral presentación online template es este que tengo aquí ya lo descargué y es el mismo que aparece aquí en la opción 3 es un archivo de Word es un archivo de Word voy a subirlo y es este oral presentation online es una presentación una una en la en la escritura de una presentación oral nos piden primero que tengamos esto bueno ya lo descargamos regresemos a las orientaciones diligenciar la información requerida básicamente deberá completar el formato con un resumen de la información que planea presentar durante su exposición vamos a mirar de qué nos está pidiendo este esquema usa este perdón este formato para planear su presentación puedes usar esta esta pieza de papel si solamente es esta y cuando grabes tu presentación ten en cuenta que las siguientes instrucciones usen señal de palabras para ayudarte a recordar los principales puntos que quieres tomar o hacer evita usar oraciones completas que podían pues enredar que pidan leer hacer lectura en la en la presentación que tiene este online y cómo debemos de llenarlo hacen una introducción su nombre el título de la presentación y el tema el propósito los objetivos y la idea principal esto va la presentación la introducción perdón va a su nombre el título de la presentación en este caso el nombre del proyecto presentación del tema propósito y la idea objetivos y de ahí principal vamos con el cuerpo qué nos pide el cuerpo toda la información requerida acerca del tema los detalles específicos explicación y descripción del tema pueden ser más de tres explicación y detalle de ejemplo uno la explicación y detalle dos y explicación detalle tres y el closing es la finalización de esa presentación vamos a cerrar ya sea con oraciones o un resumen acerca del tema o la asignación como tal y las preguntas que pueden requerirse pero cómo vamos a hacer nosotros esa presentación y de acuerdo dónde yo voy a presentar este online cómo lo voy a hacer recuerden que esto lo que están pidiendo aquí es como un apoyo de escritura que van a utilizar para hacer la presentación oral sea a través de cualquier herramienta digital vamos a mirar más las orientaciones una vez haya finalizado el esquema de presentación debe hacer una grabación de video en la que aparezca usted haciendo la presentación tenga en cuenta que durante la exposición deberá informar a su audiencia sobre la idea del proyecto en la que se encuentra trabajando como parte de su proyecto formativo y explicar cómo su idea puede aportar el sector de desarrollo de análisis de sistemas informáticos durante su presentación deberá poner en práctica todas las recomendaciones y pautas mencionadas en el objeto de aprendizaje tenga en cuenta que también deberá incluir ayudas visuales que apoyen la información presentada deberán enviar el archivo de video y el formato de esquema que elaboró como preparación de su presentación a su instructor por medio de un enlace dispuesto a la plataforma de aprendizaje posteriormente debe participar en un encuentro sincrónico con su instructor compañero en la que se realizarán las presentaciones elaboradas y será una sesión de preguntas sobre las presentaciones vistas usted deberá responder a preguntas que le formulen sus compañeros y de igual manera deberá formular preguntas sobre las presentaciones de otros aprendices que nos piden en esta descripción de esta evidencia que es lo mismo que leímos acá nos dice vamos a vamos a apoyarnos voy a bajar un poquito más recuerde recuerde que vamos a tener otro encuentro virtual donde vamos a socializar esas presentaciones recuerde que la intención del encuentro es facilitar un espacio para que pueda intercambiar impresiones o las presentaciones elaboradas por usted los demás vivos de su grupo por lo cual es importante que asiste y participe activamente en dicho espacio lo que debe tener la evidencia como tal aquí nos vamos entonces primero primero desarrolla la evidencia media proyecto tenga en cuenta las siguientes revise con atención el objeto de aprendizaje effective communication the art of oral presentation ese documento lo encontramos en material de formación que también nos aparece o sea la parte multimedia que aquí ya lo tengo es esta y también está de forma pdf que son 15 25 páginas aquí nos orientan de cómo nosotros podemos hacer una presentación oral y cómo podemos estructurar para hacerlo listo yo creo que ya muchos tienen la experiencia de hacer presentaciones digitales de un video de un tema específico lo diferente aquí que va a ser un idioma diferente al que estamos acostumbrados a hacer nuestras exposiciones en nuestro programa de formación va a ser en inglés según las orientaciones ya vimos allá el material toma una atenta nota las pautas que va pues puede tener en cuenta que puede ser de mucha ayuda para la presentación vamos a ver el formato que contiene el esquema de presentación y dirigencielo es el mismo que le estaba mostrando cuando ya tengamos hacer uso de evidenciarlo en su totalidad ya incluir toda la información que nos sirve permitiendo al preparar su presentación tenga en cuenta que el propósito de la misma es dar a conocer a los demás compañeros la idea o solución en la que usted ha estado trabajando en su proyecto formativo por lo cual es importante que incluya información que permita la respuesta a los siguientes interrogantes primero cuál es la idea o solución en la que ha trabajado cuáles son principales características recuerden que este formato es el que vamos a utilizar pero aquí nos están diciendo que posiblemente también podemos incluir las preguntas de acuerdo a ese proyecto formativo cuáles son sus principales características cómo ha sido el proceso para su desarrollo qué ventajas o beneficios puede aportar esa idea o solución y por qué razón decidió trabajar en esta idea o solución prepare las ayudas visuales que ha utilizado durante su presentación estas pueden ser póster presentaciones en powerpoint fotografía videos etcétera realiza una grabación de video en la que realice la presentación que preparó en el paso anterior utilice el vocabulario las expresiones elementos gramaticales de la presentación sé claro y concreto en el esquema que prepare el archivo de video a su tutor por medio enlace dispuesto a la plataforma y participe en el 50 con armar su tutor para socializar su presentación y la de los demás aprendices ustedes van a hacer este video una orientación oral de ese proyecto formativo siguiendo orientaciones desde AOLAN usted lo llena y usted hace en el video pero ese video no es van a leer lo que tienen si es lo que van a utilizar entonces van a apoyar con póster con utilizar una herramienta digital que le sirva para hacer ese video y te puedan exponer ese proyecto educativo formativo perdón en otro encuentro virtual no sé para cuándo se los diría ya a algunos profesores para entonces ya iremos a socializar los proyectos que hacen ya posiblemente escoger al azar uno o dos o que todos se conecten o que ojalá se puedan conectar o veo lo que se conectan y cogemos uno de los que están conectados y que nos haga la presentación de ese proyecto formativo yo no voy a proyectar sino cada uno va si quiere abrir su pantalla y hacer la presentación lo puede hacer de acuerdo como dar un review de lo que me envió en la plataforma ok esa es la segunda evidencia y estoy atenta a sus preguntas profe una pregunta el video que tiempo de duración debe tener para su realización si ya la iba a decir esa partecita no les dije esa partecita no nos dice aquí pero vamos a mirar para que está no nos especifica el tiempo pero imagino que entre 2 a 5 minutos en un rango de 2 a 5 minutos que es lo que siempre se requiere para las presentaciones orales virtuales en el rango de 2 a 5 minutos ok hola me escuchaste si profe muchas gracias ah listo vale si tiene más de 5 minutos no problema lo importante que no tenga menos de 2 minutos que sea de 2 de 2 en adelante chicos preguntas todas las que necesiten por favor son dos evidencias que requieren realmente la dedicación del tiempo la primera evidencia sobre las estrategias de compresión lectora lo pueden hacer grupal si el proyecto formativo no sé si el proyecto formativo lo estén trabajando grupalmente no sé lo desconozco que me puede confirmar hola hola chicos díaz el proyecto el proyecto el proyecto que estén trabajando ustedes lo están haciendo grupal o individual grupal de cuántos máximo de cuántos dos o tres bueno en mi grupo hay cuatro o sea conmigo somos cuatro Dios bendito ok cómo hacemos esta partecita aquí para que no bueno de pronto si vayan a repetir la misma información no sé este dos y dos de pronto no sé puede ser de dos y dos listo bueno la primera actividad de estrategia era la estrategia de lectura máximo dos mínimo dos listo en esa actividad en este cómo haremos porque ese online ese archivo que van a completar para hacer la presentación deben de estar los cuatro si los cuatro están en ese proyecto formativo me imagino que ya cada uno conoce acerca de su proyecto pero los cuatro tienen que estar en el video y los cuatro tienen que dar información diferente para que sea una actividad de acuerdo a ese proyecto que estén si ustedes son dos o si usted está solito lo hace solito en su proyecto si está con un grupito de dos o tres o cuatro pero que ese video sea creo que tenga más información sea mejor que este uno porque van a tener apoyo de tres o cuatro entonces hagan el video oral por el grupo que estén haciendo el proyecto formativo pero si el caso que usted no quiera hacer el proyecto que está en el proceso sino que tiene otro diferente que le gustaría hacerlo no hay problema entonces lo importante es que al enviar la evidencia puedan compartir el número de compañeros y cada uno tiene que enviar por su espacio el video la presentación oral y en un próximo encuentro virtual ya me organizaré con la profe Doris mañana les voy a marcar de sitio que termine para programar cuando se ya va a dar el chance de presentar estas dos evidencias sobre todo el proyecto que tenemos que encontrar en un próximo encuentro y lo que se conecten pues hacemos podemos lanzar uno o dos y que haga su presentación a ese proyecto que ya ha enviado la plataforma o si no lo ha enviado la plataforma ese ya no lo presenta y después lo envía la plataforma no hay ningún problema ok bueno María Oscar alguna pregunta no profe gracias listo con todo vos entonces muchísimas gracias profe Doris hola profe muchas gracias a usted profe ah listo profe sé que son dos evidencias que no sé hasta cuándo van profe no no ¡Gracias!